Su principal efecto en el organismo es la estimulación. Ayuda con el alivio de la fatiga y el cansancio. Favorece funciones intelectuales y tonifica el organismo. Sin embargo, el exceso de café puede tener efectos como la taquicardia, agitación, insomnio, aumento de presión arterial o trastornos gástricos, por lo que se recomienda su moderación. Beneficiado o procesamiento después de la recolección. Una vez maduras las vallas, son recolectadas y almacenadas para ser limpiadas y despulpadas el mismo día de su recolección. El despulpado consiste en separar el fruto de la cereza o piel. Hecho esto, en el fruto quedará una capa melosa de color blanco conocida como musílago. El musílago es removido al colocar el fruto en tanques de agua y es desprendido mediante un proceso enzimático y descomposición de azúcares. Este proceso tarda aproximadamente 18 horas, para luego ser lavado. Finalmente, el grano queda envuelto en una capa llamada pergamino y es secado al sol por un lapso de 8 días. El pergamino se pela antes de que el grano sea tostado. El tostado es la etapa donde se generan los diversos sabores de café. Esto dependerá de los tiempos y temperaturas utilizados, así como la adición de algunos insumos como el azúcar. El grano es sometido a altas temperaturas dentro de bombos giratorios. Estas condiciones le conceden el sabor y aroma característicos de este producto. Aquí es donde se producen la mayoría de cambios químicos, físicos y organolépticos. Al pasar los 160 grados, los azúcares comienzan a descomponerse y expulsan dióxido de carbono, lo que provoca un aumento de volumen y porosidad del grano. Dependiendo del grado de tostado del café, las temperaturas pueden llegar hasta 230 grados y los tiempos varían de 5 minutos a algo más de 30, según el tipo de tostado requerido y el tipo de grano. Enfriado. Una vez terminado el tostado, la etapa siguiente es en el enfriado. El objetivo aquí es detener las reacciones obtenidas en el tueste deseado. El enfriado se puede dar con corriente de aire frío o con circulación de agua, con el fin de descender en menos de 30 segundos a los 175 grados y en 3 minutos alcanzar la temperatura ambiente. Molienda. El grano tostado de café es reducido a trozos más pequeños o partículas. Se mide en micrones. Un micrón es la milésima de un milímetro, pero comúnmente se habla de molienda fina, media o gruesa. El molino donde se da ese triturado consta de dos discos, uno fijo y otro que gire impulsado por el motor. El distanciamiento entre estos dos discos es el que define el tipo de molienda que se obtendrá. El objetivo de esta etapa es obtener partículas homogéneas, sea cual sea el tipo de molienda que se requiera, ya que esto influye en la preparación final del café en la taza. Composición del grano de café. El principal componente de este grano es la cafeína. Además contiene también ácidos orgánicos que influyen en su sabor, olor y acidez. Entre otros componentes tenemos. Agua. El porcentaje de agua del grano fresco suele estar entre el 10.5 y 12%. Este porcentaje reducirá en el tostado. Materias grasas. Su porcentaje en un grano es del 15 al 20%. Minerales. Potasio, magnesio, calcio, cromo y fósforo. Alcaloides. La cafeína, trigonelina, paraxantina, teobromina y teofilina son los que propician el sabor amargo al café. Su cantidad varía del 1 al 3% según la especie del grano. Tipos de café según el secado. Café lavado. Es el proceso más común. Se le extrae la cereza y el musílago, dejando el fruto solo con la capa del pergamino y se deja fermentar en tanques de agua para finalmente pasar el secado. Este tipo de café tiene aromas frutales muy intensos y mucha limpieza. Es de cuerpo liviano al momento de consumir y tiene un dulzor y acidez muy elevados. Café natural o seco. Se seca con la cereza incluida. Esto le dará características más afrutadas y dulces, así como un cuerpo denso en la bebida final. Cuenta con niveles medios de acidez. Café honey. Se le quita la cereza como al lavado, más no el musílago. La tonalidad entre blanco y negro dependerá del tiempo de fermentación y la cantidad de musílago que se le deja. Entre más musílago, mayor dulzor. Si se excede en la fermentación, podría tomar un sabor a vinagre o a fruta podrida. Tipos de café según el tostado. Café tostado natural. Se obtiene de los granos de café por tueste directo sin ningún aditivo, sometiendo los granos a temperaturas por encima de los 200 grados. Café tostado torrefacto. Durante el proceso de tueste, se añade azúcar, que con las altas temperaturas se carameliza y envuelve al grano. Este café tiene un sabor más fuerte. Tipos de café según sus características. Café descafeinado. Es café verde al que se le ha eliminado el componente activo del café. Este procedimiento se realiza con la ayuda de agentes descafeinantes como el agua, disolventes orgánicos y clorados. Este procedimiento se inicia con un pretratamiento de vapor de agua hasta conseguir una humedad del 40%. Luego se da la extracción con los agentes descafeinantes, cuyos restos son eliminados con una nueva vaporización. Finalmente, los granos se secan para iniciar con el tostado. Café soluble. Al moler el grano ya tostado, se prepara una infusión a la que posteriormente se le retira el agua mediante aire caliente, en compartimentos cerrados herméticamente, obteniendo finalmente polvo de café soluble, el cual se envasa al vacío para conservar todas sus propiedades. Café soluble liofilizado. Este café, luego de ser molido, también se infusiona para luego ser congelado a menos 40 grados. Posteriormente, se sublime en cámaras al vacío para retirar el agua. Finalmente, se obtienen los cristales de café seco. Este proceso es más aceptable al preservar mejor las propiedades del café.